Y ya hace conciencia al despacito 150, preguntarle a la Jenny 150 va La actitud que siempre le digo a la Camila Camila, amor, no, es que no Yo quería que la mandara de la última Pero le damos que tú te la mandaban Solo digas sí Es que media vez te digas O sea, cuando te van a mandar Te van a mandar ¿Ellos saben por qué? Sí Actitud, catalaya, actitud Siempre dale No importa quién te pongan O en qué momento te pongan Actitud No importa quién sea Ya me gano Miren equipo ¿Qué está pasando para mí? Yo lo miraba como lo más fuerte Sinceramente a ustedes Pero ¿qué le está pasando? Pues le están fallando en los puntos individuales Y ustedes Vamos, no fijan ahí este Mexicano Algo que Ves que estamos fallando Te veo muy callado ¿Con qué le vamos a dar? No, esa no es la actitud ¿Con qué le vamos a dar? ¿Con qué le vamos a dar? No le sale Mire, ve Su equipo Higa, te necesita Tu equipo Te necesita Apenas cuatro juegos Faltan catorce puntos Escuchen algo Mire, hija, si su equipo lo mira Así lo va a desanimar ¿Usted es luchadora o no? ¿Es guerrera, sí o no? Allá pues Existen Por mucho que vaya Pero existen Díganmelo a mí Que he perdido La apuesta Por eso Metámosle Metámosle ¿Qué es eso? Ahí está Ella sí Sí Vamos Vamos Te puedes Te puedes Mira, está Enrique Pelón Mira, ve Sáquenle Sáquenle Hija Enrique Pelón Blue Angel Démosle Vamos, que nosotros podemos Vénganse pues Que los vemos muy alejados Un amor Mexicano Vénganse Demos, démosle Metámosle Con todo Ven, ven Vamos, sí podemos ¿Cómo se llamamos? Blue Angel 1, 2, 3 Blue Angel Hola Hola ¿Ahora ya no está diciendo con huevo? ¿Ahora ya no está diciendo con huevo? No, ya está desanimadita ya Eso le digo yo Que le está faltando Porque el equipo la necesita Le digo yo ¿Con qué? ¿Con qué va a luchar? Con huevo Con huevo Nada de qué Con huevo Con huevo No sé por qué No alcanza a salir Todo ¿A qué huevo vamos Melo? Ahorita vamos A la abrazada En barra Ups Este es difícil En barra Escalera Uy Y aquí está la regla Vamos chico Vamos Vamos a cambiar Ok Ahora nos vamos a mover A una barra Que es El talón De Aquiles De muchos De los participantes Vamos Rosa Tanto mujeres Como Hombres Grave Para la CDBAS Para la CDBAS Para la CDBAS Allá está la batería De esta cosa Ahí en el escritorio Del cuarto de arriba La batería De esta cosita Ahí está cargándose Espera 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 Grave Vamos a ir Démosle 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 Aquí tiene que apretarle Aquí tiene un botoncito Por aquí Este Llevársela 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 La papa Ahí en el escritorio De arriba Ahí está cargando Donde está una USB Ahí está la otra De esa Y ahí está cargando Ok Voy a explicar En qué consiste Este juego Por lo que no saben Las chicas Y los hombres Lo van a pasar De una manera Diferente Esto no es Uno versus uno Esto es El equipo Así El equipo Que logre pasar Más Integrantes De como tiene que ser Reglas Mujeres Ida y vuelta Hombres Los dos brazos Al mismo tiempo En el salto Ojo Sapo inflado Dos brazos Al mismo tiempo ¿Entendiste? Sapo Sapo normal Dos brazos Al mismo tiempo El equipo Que más participantes Logren completar En el juego Grupal Gana Ok ¿Entendieron? Vaya Ahorita vamos a ver De dónde empezar Y dónde terminar Vaya Vamos a ver Tenga Agordamelo Por favor Téngame Esto por favor Escuchen bien Cómo va a ver Este juego Pongan atención Atención Vamos Julio Vení Atención Van a comenzar De este De acá O sea Pueden empezar Pero una mano Tiene que estar En el segundo Pueden comenzar De este Empezar A hacerlo Las mujeres Y tienen que llegar Hasta Este de acá Poner una mano Y con una mano Que pongan Ya se pueden retornar Aquí O en el mismo tubo O sea Esto lo pasan Para acá Y luego Pero tienen que poner Una mano En esta mano Está bueno Kiko Está bueno Van a comenzar De este Y van a hacerlo Como dijeron Con los dos brazos Al mismo tiempo Si hacen esto O esto Ya es punto nulo Así que Al mismo tiempo Lo pueden hacer Seguido Si gustan O si no Tomando pausa Y quieren llegar Hasta 10 Ok El segundo Exacto Ok Moneda Moneda Como Casey Que le hace Ah si En el caso De las mujeres Se puede Si En las mujeres Se puede Que vayan Pasando uno y uno O se puede escalar Digamos Dejar uno por el centro O todo Tiene que pasar A la mano Si puede También Como Dejar uno por medio Si se puede Aguatera Dice que aquí Necesitan agua 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 Aguatera 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 Ok Capitanes Por favor Aguatera Corona Elige Que comienza Ok Lo vamos a ir Torneando O sea Uno del equipo azul Uno del equipo Comienza ellos Dijiste Ok No importa Si es hombre o mujer Es quien corona Más Al otro lado Lipe Las mujeres Tienen que ser Ir y regresar Allá Allá dan el giro Y para completar El punto Tienen que lograr Bajar O sea Llegar hasta la escalera Última Hasta ahí O sea Poner los pies No importa Si de este O de aquel Pero poner los pies En la escalera Para que cuente el punto Ok Al pito Al pito Al pito Al pito Al pito Siempre Escuchen el pito Hombre Estén pendientes Por cualquier mal caída O algo O algo Vamos a ese punto Vamos a ese punto Que es importante Vamos a ese punto Que es importante Que parás en la escalera Que parás en la escalera En la escalera te parás Ok Bien 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 Punto Celeste Pero vos avisas Recuerden que esto no es uno contra uno Sino que el que logre avanzar más Picho No está grabando pues Así Dale 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 Con cuidado Eso La vuelta Hay que hacerla Con cuidado Dale Todo tuyo Vamos Vamos Buenas Buenas Punto Esa es mi nieta Ahí es la gladi Ahí si va Pero cuando anda perreando allá De si ni la conozco Ok Ah que bruto Ok Turno de Heidi Con que lo va a pasar wey Por Heidi Con huevos No escucho Que escuche el padrino Con que lo va a pasar Vamos Padrino Enrique Pelón Padrino Enrique Lo necesita aquí su ahijada Ah Con que lo va a pasar Heidi Con huevos Ok Ok Alpito Dale 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 Como lo hacían Un seno Dale Dale Un huevo Un huevo Un huevo Eso Segura 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 Dale 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 Ahí da vuelta Eso Ahí está Dale 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 Fuerte un poco Ya Me da mucho Dale 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 Tranquila 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 Falta poco Falta poco Dale Tranquila Llega hasta el final Llega hasta el final Toca la grada Bien Punto Celeste Ok Vamos con un hombre De ahí de esa Dale 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 Vamos Si se puede Que se acuerde lo que dice Dale Dale Dale